Música En la cabeza vamos a contar desde el primer anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desde la 7 vamos a agregar los parches de los ojos Recuerden que hay una punta en el parche, debe de quedar para afuera Vamos a poner, fijarlos con alfileres con cuidado, no se vayan a lastimar Vamos a poner el otro parche del ojo, también con la puntita hacia afuera, a la misma distancia del otro Vamos a fijarlo con alfileres Ahora vamos a empezar con la decoración de la nariz Con un estambre de color azul un poquito más fuerte Lo ponemos entre los dos parches Con la ayuda de una aguja Así es como queda tejido la nariz Una vez terminadas las patas y las manos Vamos a realizar la decoración de las garras con un estambre de color azul fuerte Nuestra mano no está rellenada, si se fijan Ahora vamos a insertar la aguja Recuerden que al final del estambre hay que hacer un nudo para que no se pase todo el hilo Sino que se detenga Vamos a insertar la aguja cerca del anillo mágico Estiramos el estambre Ahora brincamos uno y en el segundo punto hay que insertar la aguja Pasamos cerca de donde está nuestro anillo mágico donde iniciamos Pasamos el estambre Así es como queda nuestra primera garra Va a ser la garra del medio Ahora pasé la segunda garra Debe de estar en la misma altura Nomás vamos a brincar un punto de distancia Y en el segundo insertamos Pero ahora vamos a pasar hacia el otro extremo De esta forma Pasamos el estambre La tercera garra y ya la última También hacemos lo mismo que la segunda garra Dejamos un punto de distancia De esta forma Dejar una distancia Y en el segundo punto insertamos Pero ahora vamos a insertar hasta arriba Para ya terminar Estiramos Y así es como quedan nuestras tres garras Y aquí vamos a hacer nada más un nudo Para ya terminar nuestro trabajo Así es como queda la mano Con sus tres garritas Hacemos lo mismo en la siguiente pieza Ahora empezamos con la pata Hacemos lo mismo Nuestra rellenada Y vamos a insertar nuestra aguja Al centro de nuestro trabajo De la pieza Cerca del anillo mágico Cerca del anillo mágico Recuerden también hacer un nudo al final del estambre Para que no se pase todo el hilo Y se detenga Si se fijan Ese es el centro Ahí está el pico de nuestra pieza Entonces este es el centro Hay que Brincamos un punto Y en el segundo punto O la segunda hilera Insertamos la aguja Es una fila Y en la segunda fila Insertamos la aguja Y también deja Pasamos la aguja Por el Un punto de distancia Ahora Tomamos la misma distancia Que en nuestro primer punto Insertamos la aguja Y pasamos Sacamos la aguja Cerca del anillo mágico Y pasamos la aguja Recuerden que dejamos Un punto de distancia Y también lo hacemos En la segunda fila En la misma distancia Que en nuestro primer agarra Y al final pasamos Por arriba Y como la pieza pasada Hacemos un nudo Desde arriba Desde arriba Y cerramos No importa No importa si se ve o no De tu modo Lo vamos a esconder Miren Lo malo Lo escondemos Y listo Y ahora Vamos a rellenar Gracias por ver el video Y ya está. Al terminar de cruzar nuestro parche a la cabeza, vamos a terminar con un nudo. El nudo yo lo hago de esta forma. Aquí hay que tener cuidado, hay que jalarlo rápido y lo más ajustable que se pueda, con mucha fuerza, para que el nudo se haga pequeño. Y para ocultar el nudo hay que pasar la aguja y así escondemos nuestro nudo. Cortamos. Y así es como queda nuestra cabeza. Todo debe de quedar alineado. Ahora vamos a unir la cabeza con el cuerpo. Podemos usar alfileres para poder fijar el cuerpo. Ahora procedemos a unir, a coser el cuerpo con la cabeza. Entramos en un punto bajo, agarramos una hebra y la juntamos con la del cabeza. De esta forma. Ahora vamos a coser los brazos. El brazo debe de quedar de esta forma, unidos al cuerpo, de esta forma, así. También vamos a necesitar la ayuda de un afiler para poder sostenerlos. Así es como debe de quedar fijos los brazos al cuerpo, de esta altura. Entonces cosemos. Recuerden que al coser el brazo hay que unir las dos uniones para que se cierre nuestro agujero. Gracias. Ahora vamos a poner la decoración de la pancita. Este hilo de exceso hay que cortarlo, hay que dejarlo pequeño. Esto lo vamos a ocultar por la parte de atrás. Lo ponemos justamente en medio de nuestro stitch, a la altura de la nariz. Y podemos ayudarlo a fijar con una alfilera. Y esto lo vamos a coser alrededor. Entonces iniciamos a coser. Ahora vamos a unir las orejas. Recuerden que tenemos dos piezas en la parte exterior. Este hilo lo vamos a ocultar. Este hilo lo vamos a ocultar. Esta es nuestra segunda pieza que hicimos que fue el oído interior. Y lo vamos a poner encima del otro. Entonces empecemos a unir las orejas, las dos piezas. Y así lo vamos a ir haciendo, agarrando una hebra de afuera, junto con la de adentro de la segunda pieza. Y así lo vamos a ir haciendo, agarrando una hebra de afuera, junto con la de adentro de la segunda pieza. y así es como queda nuestra oreja hay que hacerlo en la otra pieza de la misma manera ahora vamos a iniciar a poner la oreja de este lado de esta forma aquí también hay que fijarlo con la oreja va como a la altura del parche del ojo vamos a ayudar con la ayuda de un alfiler a fijarlo para que no se nos mueva así es como va y por atrás se ve de esta forma así ya con las dos recuerden que la segunda oreja debe quedar a la misma altura las dos deben de quedar a la misma altura una no debe quedar arriba y otra abajo ustedes por favor fíjense al momento de coser vamos a ir a la misma altura 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 a coser las patas al cuerpo, entonces las patas quedarían de esta forma, vamos a sujetarla con alfileres, entonces iniciemos a coserlas agarrando una hebra del cuerpo y otra hebra de la pata, ahora vamos a coser la cola al cuerpo, vamos a poner un poquito de relleno antes de sujetarla con los alfileres, la sujetamos bien para que no se vaya a salir el relleno y ahora la cosemos al cuerpo y así es como queda nuestro stitch, ya con las piezas cosidas al cuerpo, las orejas, todo así es como queda ahora vamos a terminar este muñeco, vamos a poner los ojos, con eso vamos a necesitar filtro negro y un pedazo de fieltro blanco, entonces lo que vamos a hacer es hacer un círculo grande y otro pequeño, vamos a agarrar el fieltro negro, un truco es doblarlo a la mitad para que nuestro círculo, el segundo círculo quede igual al primero entonces vamos a hacer el círculo así es como debe de quedar el ojo, el color blanco debe de ir arriba del color negro, entonces debe ir el blanco un poquito más pequeño que el negro igual hacemos el mismo truco, doblamos el fieltro a la mitad ya que tenemos las dos piezas de fieltro, las vamos a coser las podríamos pegar pero yo les sugiero más coser para que no se despeguen con la ayuda de hilo blanco y aguja vamos a coserlo gracias Gracias. Así es como queda la decoración de los ojos de fieltro a la cabeza de Stitch. Ahora lo que vamos a hacer ya para finalizar es hacer una cadeneta para poder agregar el llavero. Entonces iniciamos aquí cerca del anillo mágico, justo a la mitad de nuestro muñeco para que cuando quede el llavero no se nos haga de lado. Entonces vamos a agarrar hilo. Vamos a hacer cadenetas, lo largo es lo que ustedes decidan que tan largo quieren el llavero. Seguramente yo le hago unas 8 cadenetas. Entonces ya la última cadeneta cortamos esta hambre un poquito largo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer esto. Agarramos el llavero, la última cadeneta del llavero, pasamos nuestro gancho. Y tomamos el hilo, la última cadeneta y la pasamos por la cadena del llavero. Pasamos toda la estambre. De esta forma también pasamos el hilo largo que dejamos. Y ahora continuamos con la última cadeneta y la vamos y la vamos a pasar en el mismo punto donde iniciamos la cadeneta. Vamos a hacer un punto enano o un punto deslizado. Y ahora continuamos con la última cadeneta. Si les gustó el video denle un me gusta y suscríbanse. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.